Bueno, volumen de igual a seno de x desde 0 hasta pi con igual a 0, pues sería pi por la integral de 0 a pi de seno cuadrado de x diferencial de x. Vamos a hacer la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. ¿Cómo lo hacemos? Por partes. Yo lo voy a hacer por partes. U igual a seno de x diferencial de V igual a seno de x diferencial de U igual a coseno de x V la integral de seno de x que es menos coseno de x. Entonces esto sería U por V menos seno de x por coseno de x menos la integral de V diferencial de U que es coseno cuadrado de x. Muy bien, me sale otra igual. Voy a hacer aquí la integral de coseno cuadrado de x. Diferencial de x también por partes. U sería coseno de x. Diferencial de V sería coseno de x. Diferencial de u sería menos seno de x y V sería seno de x. Así que me quedaría U por V seno de x por coseno de x más, digo menos, la integral de V diferencial de U que sería más seno cuadrado de x. Y ya la he liado parda porque de aquí no saco nada, lo veis, ¿o no? Queme todavía. Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Sí?